Todo se derrumbó dentro de mi eternidad Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentía Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Por ti Gracias Silvia, ¿sabes qué? Esta noche, te ves preciosa primeramente Esta noche escuché por primera vez a la verdadera Silvia Bien cantado Gracias Yo creo Silvia, coincido, te ves hermosa Yo creo que ha sido una de las noches donde más cómoda te siento Sabes que te ves muy bien y te sientes cómoda Yo también estoy escuchando lo que traes adentro Yo creo que todavía falta encontrar esa definición Porque tú eres muy jovencita Y me gustaría verte todavía más juvenil Todavía con una interpretación más juvenil Pero bien, ¿qué te puedo decir? Esos tonos altos que alcanzas son maravillosos Muy bien Gracias Muchísimas gracias Como cantante, muy bien Pero al principio así estuviste con los tonos Así, a punto de no darlos Cuidado con la afinación No perdonamos más afinaciones Pero cantas maravillosamente Y al final te la comiste como siempre Felicidades Ay, muchas gracias Infecable Seguramente la querés seguir escuchando Y viendo Se llama Silvia Amigos latinoamericanos Para que ellos lleguen a ser ese ídolo Que vos querés tener en tu casa todos los días Tenés que mandar un mensaje de texto En este caso tenés que poner Silvia Con el número que aparece en pantalla, por supuesto